Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Oulas Un juego terrorífico En donde estos dos servidores Se asustarán muchísimo Con un montón de aventuras espeluznantes Bienvenidos a la acción ¿Sabían que era el segundo capítulo? ¿Por qué haces esa intro ahora? No sé, porque recién me he dejado hacer una ¡Qué vergüenza! ¡Oh, dale nomás! Vamos a comenzar ya, muchachos Continuar Deberíamos darle una explicación a la gente Sí, por tu culpa La verdad que la cámara ni se va a ver Porque ya es esta noche, ¿verdad? No, y además porque no hay... ¿Por qué la cámara está así? Te estoy diciendo que es para que dé un ángulo de impacto ¡Saya! Ya Vas a ver que Nitro va a salir apasionante Ya Ahora, ¿qué va a hacer yo? Tú comienzas Por venido Solo por eso, nada más ¿Cómo se corría? Ah, ¿cómo se corría? A ver ¿En qué nos habíamos quedado? Ya, en que tenía que ir por allá Te sientes Cierra la puerta, Mavos ¿Para acá? Sí Sí, no te asustes, por favor Cuéste como ya, para allá Para la derecha Derecha ¿Aca? ¡Carajo! ¡Derecha! ¿Qué es esto de...? Es de izquierda, tarado De izquierda, ya, para allá Para allá ¿Para acá? Izquierda, izquierda Derecha ¿Qué es esto de izquierda? No sé, loco Yo tengo miedo Tú, P, que quieres jugar a las... A las 7 O sea, tenía almohada Yo no voy a jugar ¿Qué hacemos? ¿Cámara nocturna o no? No, no, no Ahí Entra ahí Que no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuándo te hizo a la mirada del lado? Bueno, bueno, bueno Acá el capítulo se va a dar más 7 horas Esto lo hace de ver Porque se me llama Esto lo hace de ver No, acá que hace de ver No sé si era ahí ¿Para qué hemos entrado acá, Adrián? No tengo ni idea ¿Dónde tengo que ir? Tengo que seguir avanzando Yo no quiero seguir avanzando Ay, ya, pues ya no me... No tenemos que ir... Ay, no tenemos que ir para cada parte Teníamos que ir para un centro de control No, no, no Ya, ya lo hemos hecho eso, creo A ver, muchachos Una guía, por favor Ah, no, que nadie Aunque nadie nos está viendo Acá nadie está ahí No es papira Yo, yo no quiero No es papira No es papira ¿Qué es de la máquina? No, está obstruido Aparte ¿Cómo se activa la cámara? Click derecho Ya, F Está obstruido Aquí no es Hay que ir para acá Acá era Acá era, hay que ir para... Creo que teníamos que abrir Uno de esos centros de controles No recuerdo Y hay un departamento Esto lo tiene No recuerdo No recuerdo No recuerdo Creo que teníamos que ir allá No, sí Tenemos que ir a un centro de controles No sé qué chute Abajo y el otro Acá, acá Acá, acá Ya había Tengo un Acá Ahí para allá No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo El otro no se puede No, el otro no se puede ¿Cómo sabe? Tengo miedo No quiero pasarme acá triste Ya me da mucho gusto a los fríos Seba, no, viste como loco, ah Que son las 7 de la noche Nos vamos a voltar Ah, acá creo que hay que ir O acá no Acá, acá Era para ir, ¿no? Ya, ya estamos en este, ya Cierra con el... Encima yo soy el que te da la iniciativa Para hacer esto, ¿no? Sí, es que yo te he dicho Ya no, porque son las 7 Y ya aprendieron, ah Mira, hay que intentarlo No tenemos otro problema No tenemos otro problema Vamos a cantar, ok No, no, viste, creo que no Todavía no podemos escapar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedes? Ah, ya fueron varios, ya Y mira Ya fueron las 10, 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 y mira Alguien que juegue todo yo encima Sí Y encima esto no se va a subir hoy día, eso sí, mañana Ya bueno, el avergo No me llamo a ver No es algo eso, no... No me llamo el... No puedo ver... No me llamo el... No me llamo el... No me llamo la cara... No me llamo la cara... No se... No se... Aya, recuerda que solo añadía motas a tu libreta cuando la videocamera está usando su cámara. Ya, usa videocamera, entonces. Usa lo que sigo. Poner la F. Ya. Sal, sal, sal. Sal con la F. Creo que con la F, no. Ya dice que tienes que grabar. O sea, tenemos que acercarnos. Tiene alguien, creo. No, tienes que grabar. Como que tú has ido a investigar que es esto, ya sale. Tienes que ir grabando un poco a mí. Para que vean cuando sale esto, si logra salir. Entonces, no monta, casi no. ¿Abrimos? Ya sale la cámara ya. No, creo que tenemos que acercarnos a grabar los 6. No, no. Es que grabaron. Hay que grabaron. No, no. No quiero salir. Es que grabaron. No quiero salir. Ya hacemos, ¿saltimos? No, si quieres te quedas en casa de vivir y hablarte de esto, te vas a encantar. Sebas, puedes dejar de grabar y avanzar. Sí, pero un poco, no todo el día, ¿no? Dios mío, ya se tomó la esa de grabar todo el día. Sebas, puedes dejar de grabar. Hola, estoy grabando aquí para Adrián W. Noticias. Tan, 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 tan. Qué idea de estas impactantes imágenes. Me encantaría querer un suyo acá y tengo que estar muy loca. Me encantaría. Ahora sí te encantaría, no vuelvo. Me encantaría. No tenemos otra opción, ¿no? Sí, a ver, si caminan dándole un puntito puntito como que la verdad que no da. Hola, maldita estrella. Maldita estrella. Maldita estrella. Maldita estrella. Alante, hermano. ¿Corremos? No sé, loco. Ya no pinto jugar esto. Maldita buen juego. ¿Quién? No hay una puerta abierta No hay una puerta abierta Se va Se va a abrir ¿Está bien? ¿Cierre? Cierre No creo que sea tan buena idea No sé, quita la cámara y ponte a jugar ¿Qué es la cámara? ¿Es que Dios no está seguido? No, no. No, no, no. No, no. ¿Quién está hablando? ¿Quieres que se han visto? Pero, ¿qué dices? No, no. No, no. ¿A dónde nos vamos, a ver? Ya, aquí está guardando, perfecto, está bien para acá la pica. Adrián, para que de aquí nos vamos, no sé para dónde irme. Sebas, yo que este... Sebas, creo que es el de que está camionando hace daño. ¡Dios, se va a quedar en mi escalera, ocho horas! ¡Dios, dale, Marta, como te voy a dejar. Vamos, te voy a dejar, tío. ¿A la cámara? No, te voy a dejar. Vamos, te voy a dejar. No hay salida. No puedo huerles, ¿no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero, ¿yo qué he hecho ahora? ¿Qué hacemos, Adrián? ¿Nos vamos para acá? Sebas, creo que tienes que entrar a algún lado, pero si te quedas parado ahí como mepe, no pasa nada. ¿Entramos a resaltar cosas o qué no? 11 minutos Quedante parado Quítala Esto nocturno que nos quedamos sin batería Estás media hora Parado en el mismo lugar Esto me genera mucho Fiesto y temor ¿Pero para qué tienes a las 7 de la noche? ¿Me puedes dejar de hacer algún cuestionamiento por favor? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la chalil? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa con la chalil? ¡Ay Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ahí querías entrar! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Bien ahí! ¡Ya! ¡Vete para otra puerta! O sea, ¿tenemos que tantear qué puerta es? Creo que sí, loco Ya estoy viendo las cosas que va a haber ¿Abrimos? Abre Dios mío No, no, le peguen No, no, no ¡Pero me campeones con el juego! El, el mojo está a tu costado Está detrás tuyo No, están reaccionando de forma de práctica. Ahí creo que es, pero. Pero por la música dramática, según modo, esta puerta está abierta. Yo creo que si es una puerta. Y esta puerta. Este va, no es que es un cubate, no. No es que es un cubate. No, esta es otra celda, mire. Esta es otra celda. No, no quiero meterme a uno, se verá que es el tiempo. No, no quiero meterme a uno. Chavo, abro esta puerta. Hay una de estas oscuras, si. Esta otra. Pero ahí hay algo, ¿sabes? Si. Ya, esto. Chavo, cierro. Entra. ¿Cierro o abro? No lo sé, Sebas. No lo sé. Cierro, ¿no? No, pero esto no me va a permitir cerrar la bicicleta. ¿Cómo volcamos a responder? ¿Para dónde vamos para acá? No sé para dónde demonios irme, Adrián. Estoy asustado. Estoy en una escalera, estoy en una escalera. ¿Esto cómo va a hacer una escalera, Pedro? ¡A tu derecha! Acá. Esta no es una escalera, mongoloide. Esta creo que es una escalera. ¡Guau! Creo que no salía para ti, Pedro. ¿Para qué? A ver. Ahí te voy a decir que traete, Pedro. Sebas, se me sacaba la batería. Aguantilte. ¡Ah! ¡Cantilte! ¡Muchas! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Ejo que la centrada! ¡No te lo vamos! ¡Ejo que la batería! ¡Ejo que la centrada! Para ver si, para mi lugar ¿Acá? No, para allá Para ahí, perfecto ¿Hemos vuelto al mismo lugar de antes? ¿O no? Para hacer una cornisa más increíble Venía por la cornisa, venía No se puede 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 Espera hasta el final Pero lo he salvado para ti No se puede Vale ¿Qué? ¿Aberíamos esto ahí? ¿No? Ya, ya, ya No No ha venido a una zona peligrosísima, Adrián. Tócame el hombro aunque sea, por favor. No quiero, gracias. ¡Te lo imploro! Fuerte. Por mi pago. Ya. Uy, esto nunca empezó a avanzar. Que concha de tu madre. Uy... Poster, cae. Ya, aquí. A ver, profesor, sígueme tocando el hombro, por favor. No, aquí no es. Ah, tenemos que buscarle el rastro de Sandin hasta la fundida. ¿Qué es lo que pasa? ¡Mierda! 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 No sé, porque me tienen que girar No sé, tienen que girar No sé, pero No nos vamos a pagar la comida Tenght 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 Entonces un costo de estar muriendo Así, aquí hay que caer No quiero caer acá, Adrián ¿No piensas que yo tengo ganas también de caer ahí? ¿Qué hacemos? Dame la mano Yo apreso, pero dame la mano Dame la mano, no puses Yo apreso, pero dame la mano Dame la mano, no comen, es una habitada Ah, ya Salvación Acá dificilísimo Cier la puerta de tu espalda para detener Ah, ya, me están persiguiendo, entonces tengo que cerrar puertas ¿Dónde están persiguiendo? Mejor cierro Tengo que activarle Lo activo No hay Sí, pero para luego me voy a ir por aquí ¿Qué? ¿Por qué me metáis? Si, yo... Muchas gracias No eran experimentos, eran rituales, una conjuración. Entra donde este monstruo. No quiero entrar donde este monstruo salvaje. Pero es que si no hay nada ahí, es lo único que tienes que hacer. Lo alumbro. Lo alumbro. Aquí creo que en alguno esto es el pillo. Lo alumbro. Entonces ahora vamos a ir a buscar. Aperta ahí ya contra mi esquina. La batería. Oh no se mira el problema. Por qué tanto puedo ocultarse y la batería? Algo va a pasar acá. ¿Ahorita? Sí, porque no te das cuenta. Aquí tengo otro pocultarse. Algo te va a mandar que corras y vas a empezar a quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos qué me recomiendas? Que salgas y... Pero no me soy la puta de salida Yo no lo recomiendo tampoco ¡Ya se dio! ¡Ya se dio! ¡Ya corre más! ¡Corre! ¡Para derecho! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡Ya está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Creo que hay que dejarlo acá ahora sí Ya, mordo ya, le dejamos acá a muchachos Eh... Al menos ya no tenemos tanto miedo como antes Ya, a este es algo, un avance, ¿no? Ah, no tiene tanto miedo como antes Y me agarro en la mano como si fuera, no sé, casi me rompe Bueno, muchas gracias todo el video Preguntarán por qué yo no he jugado Porque no me apetecía jugar a las 7 de la noche Porque él venía Y a... Eh... Y él ha querido jugar Entonces... Ah, ya, si tú quieres jugar, vamos a jugar Pero yo veo... Es de basura, pero bueno... Ya, en la otra, el otro domingo, espero que venga más temprano y lo hicimos Sí, ahora sí volvemos temprano Ojalá, ojalá Pero comienzas Ya, yo comienzo en la otra Muchachos, dejen su like El otro... Y por favor, díganos para dónde tenemos que ir porque a veces nos tratemos Si El otro video hemos llegado a más de 30 likes creo A ver si es que llegamos a 30 O a más de 30, mejor, por el chiste O a más, no Yo solo quería agregar que hoy día he estado viniendo y como era tarde se puso el cielo de Lima bien azulito Sabe hermoso, me puso cachondo ese cielo Ya, muchachos, nos vemos mañana, ok?